La Caja de Compensación Familiar con Fenalco de la Gente celebra este domingo en el Centro Recreativo y Vacacional Villasol de Cartago el Festival del Niño, en el que se tendrán diferentes actividades como Festival de las Cometas, Piscina y Obra de Teatro, entre otras que podrán disfrutar a chicos y grandes. Enfocadas en este caso al mes de agosto, el mes de las cometas donde podrán los niños elaborar su propia cometa, podrán disfrutar de actividades recreativas como pintacaritas, rombaterapia y disfrutar del show principal, que es una obra de teatro que viene desde la ciudad de Cali Ricitos de Oro, una obra de teatro para toda la familia, para niños, para adultos y también tendrán acceso a la zona húmeda de nuestro parque, de nuestro centro podrán disfrutar de la piscina. Esta actividad que comenzará a las 10 de la mañana es 100% subsidiada para los afiliados de la Caja de Conversación de Confenalco Valle en las categorías A y B, por lo que los cupos serán limitados. La actividad es gratuita para la población afiliada a categoría A y B y obviamente podrán ingresar, está abierto al público para todas las categorías. El evento empieza desde muy temprano, desde las 10 de la mañana ya tenemos actividades, 3 de la tarde será la obra de teatro Ricitos de Oro y un taller masticable que también se va a hacer durante ese tiempo. Los materiales para la elaboración de las cometas les serán obsequiados por los organizadores. Sí, los materiales se le dan acá, es un kit que se le entregará a cada niño y en donde se le dará el taller, cómo se elabora la cometa y por último pues tendrá la oportunidad de elevar su propia cometa cuando ya la tenga elaborada. El Día del Niño, este domingo en Villasol, promete ser un día lleno de alegría, diversión, teatro y muchos premios. Tenemos premiaciones para las personas que participen, para los niños que se vinculen vamos a tener premios durante todas las actividades, no solo para las cometas sino para todas las actividades que desarrollen dentro del centro ese día.